Por estar acá de vuelta, yo soy Martín Herrante, soy gerente de producto de Motorola Nos conocemos por la gran mayoría de ustedes La última vez que estuvimos juntos, todos, fue en el lanzamiento del Moto X de segunda generación en el que hicimos en Puerto Madero Y ese teléfono, como comentó Germán, terminó siendo el más vendido en la gama alta de Argentina de 2015 Así que, las expectativas son altas Ahora vamos a hablar de nuestra línea, de nuestra familia más popular Que es el Moto G Pero antes de ir al lanzamiento de la nueva generación Está bueno, me parece, repasar un poquitito de la historia de la familia G en el mundo y en la Argentina Por un lado, en fines de 2013 lanzamos el Moto G de primera generación Que fue una revolución, en 5 meses se convirtió en el smartphone más vendido de Motorola a nivel global Y fue el smartphone más vendido de Argentina en 2014, nada más y nada menos La historia no terminó hoy, casi un año después Y después vino la segunda generación de Moto G Este teléfono a nivel global se vendió al doble de velocidad que la primera versión Y por otro lado, en Argentina nos permitió mantenernos posicionados por 16 meses consecutivos Como el teléfono más buscado por los usuarios en Google Nada más y nada menos Obviamente, mientras todo esto pasaba para Motorola La industria no estaba aquí y empezaron a aparecer un montón de teléfonos Y en muchos casos con la aspiración de ser Moto G killers Cosa que por un lado nos alentaba porque valida la posición de Moto G Y por otro lado, puso en evidencia que conseguir esa mezcla que Moto G consiguió De tener calidad, diseño y a un precio alcanzable no era una cosa tan sencilla Bueno, ¿cómo lo hace Moto G? Y lo hace teniendo en cuenta a lo que la gente necesita, a lo que la gente quiere Escuchando mucho Entonces en particular, teniendo una pantalla muy importante Teniendo un rendimiento superior No solamente en la velocidad, pero también en la autonomía de la batería Batería para todo el día Súper demostrado Teniendo una experiencia de uso muy fluida Entonces, Android puro, casi puro en realidad Porque tiene algunos agregados de Motorola Poquitos, pero con mucho peso específico en lo que hace a la usabilidad del aparato A la experiencia Y la posibilidad de personalizarlo a través de accesorios Entonces, todo esto nos permitiría una vez más decir Como nos pasó antes Que ese Moto G killer que se estaba esperando Es realmente otro Moto G Y ese Moto G de tercera generación que vamos a ver ahora Y que es el que Renata nos contaba Que la gente está buscando justamente Para hacer que esa relación entre vos y tu teléfono Sea más de ida y vuelta Que no sea solamente de ida Que ese 50% de creer que el teléfono lo decepcione Bueno, después es menos Y todo esto lo va a lograr Sin dejar de lado la filosofía inicial de la familia G Recordémoslo Que es, por un lado Que el teléfono que se está comprando Que está bárbaro Cuesta un tercio De lo que cuesta un teléfono de gama alta ¿Sí? Entonces, 2x1 es negocio 3x1 es más negocio Está bueno Y por otro lado Puntualmente en Argentina Es un teléfono que se va a poder conseguir A un 30% menos de costo Que su competencia directa Entonces, realmente es para tener en cuenta Bueno, ¿y qué trae? ¿Qué tiene de bueno el Moto G? Por un lado, la experiencia de cámara La experiencia de cámara es realmente superadora Respecto de lo que venía en la familia Y respecto de la industria también ¿Por qué? Porque tiene La lanzás con un gesto Te encontrás con una cámara muy rápido Y la está lista para usar Y que tiene un sensor de 13 megapíxeles Que es el mismo Que hasta hace un mes y medio atrás Estaba en nuestro tope de gama Que es el Nexus 6 Ese sensor es el que está En el nuevo Moto G ¿Ok? Entonces eso Tenemos algunas imágenes Eso acompañado Con una lente mejorada Que captura mejor la luz Que te da mejor definición Con un filtro infrarrojo Que te permite que tengas menos reflejos Hace que las tomas sean realmente buenas Realmente de calidad Y por otro lado Te encontrás con una cámara frontal De 5 megapíxeles Que te permite tomar selfies De la calidad que estás viendo Esta vez fue tomada Con un Moto G Y eso no es lo único Bueno, el Moto G ya lanzó En el mercado global Seguramente ya lo conocen Es el primero de la familia Moto Que es resistente al agua Lo podés meter en el agua Un metro durante 30 minutos Y el teléfono funciona ¿Sí? Entonces Esto abona a todo eso Que Renata contaba recién Que es hacer Que el teléfono te dé más de guita y vuelta Que no te deje parado Incluso si te agarró la lluvia fuerte El teléfono está ahí con vos Si se cayó en el lavatorio El teléfono está ahí con vos ¿Sí? Y es realmente importante Y valioso En Argentina Va a venir en la versión De 8 GB Expandible a otros 32 GB A través del Note Micro SD Y va a venir en color negro Pero con la posibilidad De conseguir aftermarket Carcasas de colores 10 en el caso De las carcasas simples Y 5 de las carcasas con free Para poder adaptarlo A como más te guste Vestirlo como quieras Comprarte varias Y hacer lo que en cada momento Es un color distinto Y que es lo que realmente La gente busca una relación más personal Con su equipo ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, acá está el slide de machete A ver si se le puede sacar fotos Acá está todo Yo les cuento lo principal Software Lollipop 5.1.1 Con poquito pero bueno de Motorola Poquito pero bueno significa Moto Assist Que te permite que el teléfono funcione Como debe funcionar En el momento En el que estás Si estás en reunión Si estás durmiendo Si estás manejando Actúa diferente Y se adapta a lo que estás haciendo Moto Pantalla Que hasta hace poco estaba en el Moto X Solamente En el tope de gama Ahora lo tenés acá Entonces Chaule Verde No titila más Ahora sabés lo que pasa Y con solo tocar Sabés quién te mandó el mensaje Qué mensaje te llegó Bueno Cámaras ya mencionamos 13 megapíxeles 5 megapíxeles frontal Batería Para todo el día La batería del nuevo Moto X Tercera generación Es 20% más grande Que la de las dos generaciones anterior Casi 2500 mAh Cosa que en las redes Este es un dato no menor Esto te asegura que tenés Batería para todo el día ¿Sí? Posibilidad de personalización Sumergible Como ya les comenté Y respecto del ETE Soporta la banda AWS Acá le pongo un poquito técnico Me aguanta Entonces La banda WS Que es la que está desplegada En Argentina Y la banda de 700 mAh Que ya está Ya está visitada Ya está entregada Está asignada Y se está desplegando O sea que este teléfono Te sirve para lo que va a venir también ¿Bien? Esto es un montón de información Tal ese refrán que dice Una imagen Vale más que mil palabras Bueno Y bueno Ahora les voy a mostrar un poquito El precio del mismo A uno se da una idea Más o menos cuánto Vamos a estar retrocesando Este producto de precio Preguntas ¿Otú no? ¿Cuánto? 6.000 y pico 6.000 y pico Bueno Es un producto Que ya te cuento bien Va a estar a partir De los 4.900 pesos Simplemente dependiendo Del plan Y del operador En todos los canales Y próximamente Estos días ya está llegando Al punto de venta Creemos que Como en todo lo que les contó Martín Y el producto Y la experiencia Que estamos trayendo Es un producto killer El killer del Moto G Segunda generación Va a ser elegido Tercer generación Sin duda